La verdad que re contento, la veníamos buscando hace muchísimo tiempo esta victoria hace muchas carreras que tenemos la herramienta pero siempre por una cuestión u otra se nos negaba o teníamos que parar o también hacíamos podio pero siempre uno busca la victoria y bueno, entonces tenía un peso grande arriba mío que decía que onda que no puedo ganar, que se yo, pero bueno, por fin se dio me aconsejaron muchísimo, gente del ambiente, no, dice, tenés que estar tranquilo en la cabeza ya va a llegar, vos tenés condiciones, el auto es un misil y bueno, la verdad que me tranquilicé en ese momento la carrera largaba tercero y bueno, se apagó el semáforo y fui más pensante que nunca sabiendo la herramienta que tenía y bueno, contento porque todo el fin de semana tuve un excelente auto el sábado en el primer entrenamiento ya fuimos lo más rápido creo que habíamos sacado cuatro décimas al segundo en clasificación, no pude clasificar bien porque siempre yo tiro con mi compañero para hacer mejores tiempos y bueno, nos enredamos, no pudimos cerrar una buena vuelta pero igual clasificamos tercero bueno, y en la final largué tercero, tuve una muy buena largada, salté enseguida al segundo puesto y bueno, ahí era darle para adelante y tratar de escaparse con el primero para esperar que pasen las vueltas y definir sobre el final porque es una categoría muy pareja y bueno, faltando tres o cuatro vueltas vi que al final de la recta tenía mucho más auto entonces me tiré por afuera y en el momento del frenaje ya tenía medio auto por delante y bueno, yo estiro el frenaje, él también y él se pasa un poco bueno, me queda a mí la punta de la carrera y bueno, de ahí a esperar nomás el cartel de la última vuelta y la bandera cuadro seguro ¿qué sentiste en el momento en que justamente apareció la bandera cuadro pasaste la meta y ya está? ¿se terminaste primero? no, no sabés, cuando vi el cartel de la última vuelta agarré, mire, una vez el espejo y digo está lejos, si no me equivoco, no me pasa y bueno, de ahí nomás fue hacer esa vuelta prolija sin equivocarse y bueno, después ya pasó otra vez por la recta y está la bandera cuadro y es de gritar adentro del auto porque la verdad es que te sacaba un peso de arriba enorme me imagino también mi familia que después por video los vi estaban todos re emocionados, llorando yo no quería llorar, pero bueno me ganó un poco los sentimientos y lloré pero bueno, contento, feliz por lograr un objetivo muy grande que teníamos y bueno, obviamente por devolverle a mi familia a Fernando Stahler que me hace el auto que también me pasa muchas horas y queríamos ganar por ellos más sobre todo por el Cerato también, por los motores y bueno, por fin se nos dio se disfruta un poco más el hecho de que por ahí me contabas habías tenido otras experiencias donde estuviste muy cerca por problemas por ahí del propio de la carrera algunos problemas incluso del motor y demás problemas técnicos no se te da, bueno, se disfruta un poquito más sí, la verdad que sí tardó mucho en llegar pero se disfruta más que nunca creo muchas veces por errores míos veníamos para ganar y bueno, me pasaba en un frenaje y se arruinaba la final o por ejemplo una vez Rafael había clasificado creo que primero no perdón, tercero, largué segundo de la serie y la gané y en la final largamos primero y por un defecto chiquito del motor el motor se vino para atrás y terminamos octavo la verdad que es la bronca de siempre estar ahí a un paso de ganar y que se nos niegue tanto por eso se disfruta mucho más ahora seguro, Nico vos hace mucho tiempo ya que venís compitiendo en esta categoría, en este certamen acá en las categorías TZ ya es el cuarto antes ya corría en autos pero en tierra y antes en karting pero sí ganar acá en el TZ es la primera vez claro, por eso un crecimiento que estás teniendo y que bueno, de alguna manera no digo que se coronas porque todavía queda mucho por delante me imagino pero este triunfo es muy importante y quizás sea bizagro en tu carrera sí, se tacha un objetivo más perdón siempre fue, bueno, encontrar el auto el auto se encontró estar adelante en los entrenamientos ser el más rápido en clasificación fue todo ítem que fuimos tachando ganar series y bueno, me faltaba solamente ganar la final para sacarme ese peso de rey y ahora pensar distinto y bueno, ahora si vas a buscar otro objetivo obviamente que es el campeonato pero se sabe que tenés que funcionar bien durante todo el año que si bien estamos cerca de esa posibilidad hay que tratar de estar tranquilo solamente para saber que solo va a llegar seguro no te vas a meter presión con el campeonato porque sabemos que es difícil además que es una categoría muy pareja es muy pareja pero ahí salís a clasificar y en qué sé yo dos o tres décimas que no es nada tenés siete o ocho autos clasificando vos te pasaste un metro en una curva y perdés dos o tres posiciones clasificando y ni hablar en carrera claro, claro y cómo va a continuar por ahí la competencia cuántas fechas quedan porque además estamos ya en octubre y esta acá fue la quinta fecha y ahora si no se complica nada con el calendario quedan tres fechas más una más por mes ahora en octubre otra en noviembre y después en diciembre si no pasa nada raro con esta época rara que estamos viviendo quedarían tres fechas y ya después ya ya terminaríamos lo del 2021 seguro nos mencionaste también en la pasada a Fernando Stalter y a José María Cerato sabemos que los pilotos no están solos ellos son los que se suben vos sos el que te subís pero también hay un equipo muy importante y ellos son fundamentales para vos sobre todo la verdad que sí tenemos la suerte como dijimos siempre con mi viejo de conocer a a José María Cerato porque es una persona muy humilde si si le falta algo motor te lo va a decir honesto en 100% y desde que estoy con él siempre me entregó una herramienta muy capaz siempre fue un motorazo siempre estuvimos bien nunca faltó viste y bueno después un par de fechas después conocimos a Fernando Stalter que es un ex piloto de la categoría que por tema de laburo no estaba pudiendo correr pero como le gustan mucho los fierros un día se acercó a ayudarnos en pista y bueno y de ahí la verdad que comenzó una amistad espectacular y bueno le mete muchas horas al auto él lo hace todo por pasión la verdad que no me cobra un peso lo hace todo porque a él le gusta y aparte ahora que dan los resultados lo hace con mucha más gana también seguro seguro un equipo que acompaña bueno también no sé si si bueno antes de los agradecimientos porque también quiero que me enciendes porque seguro tenés muchos agradecimientos te quería preguntar específicamente el turismo zonal lo vemos como una un tratamiento muy pintoresco con los autos que es muy pintoresco es convocante una categoría que está buena digamos y está creciendo porque en su momento tenía su boom pero por tema de presupuesto cayó un poco la categoría ahora por suerte está teniendo mucha repercusión está viendo mucha más cantidad de autos se refleja más por las redes muchas radio en vivo en televisión también y eso la verdad que está bueno para la categoría y para el piloto también viste así que sí es muy entretenida la categoría porque como te digo son muy parejos los autos el espectáculo es asegurado en pista y obviamente hay que verlo detrás del tejido también y sí no sé si a la talla del CAM pero es una muy buena categoría zonal como para para hacer experiencia claro y bueno además de vos hay otro zancanino como es Alejandro Batalla no sé si habría otros pilotos de la región ahora este año arrancó el ALE hasta el momento éramos nosotros solo en la categoría y también por suerte le está yendo bastante bien ahora la última fecha le encontró el rumbo al auto lástima que tuvo un desperfecto mecánico que lo dejó lo bajaron de la final pero yo sé que él está para estar ahí arriba por suerte encontró el auto y desde el sábado estuvo adelante y él está para para pelear adelante así que bueno va a tener que estar tranquilo solamente que los resultados le van a llegar por toda la garra que le meten también seguro volviendo vos Nico bueno me decías que no vas a buscar el campeonato seguramente querés terminar en la mejor posición posible obviamente pero me imagino que también proyectás para el año que viene continuar por esta senda el objetivo que tenemos todos los años que nos ponemos siempre es bajar el número que tenemos en el auto desde que arrancamos siempre el objetivo por suerte lo cumplimos que fue mejorar lo hecho anteriormente aprender muchísimo agarrar muchísimos consejos de gente que sabe porque por algo te los dice la verdad que nunca terminas de aprender o de sacarte el sombrero o como se diga a mí me costó muchísimo ganar mucho la verdad que me hubiese gustado que sea un poco antes pero bueno se disfruta mucho más ahora y si a poquito vamos escalando y mejorando para que se yo para perfeccionar este deporte que tanto nos gusta viste bueno la última Nico te dejo el espacio para que agradezcas ya ha mencionado por ejemplo a la gente que te acompaña me imagino que también a tu familia pero también sabemos y los pilotos siempre mencionan a los sponsors y por ahí las marcas que son muy importantes a muchísima gente principalmente a mi viejo y a mi familia que desde hace muchos años que me está bancando en esto es un deporte caro no es barato y es todo a sacrificio y a pulmón muchas veces sacamos plata de nuestra billetera y estamos ahí al límite y por suerte mi vieja nunca nunca nos frenó también le gusta a ella y bueno lo disfrutamos en familia a todas las publicidades no me pongo a nombrarla porque seguramente me voy a olvidar alguna pero ellos saben quién son siempre las publico en las redes sociales súper contraagradecido porque la situación está difícil y sin embargo te siguen apoyando y bueno uno trata de siempre de dar lo mejor para por lo menos que se vea en las redes sociales o en la tele la publicidad para devolverle el cariño que ellos nos dan y bueno al Cochicerato por el motorazo a Fernando Stalder por los laburos en el auto a Eldo Stalder que es el papá que no hace la caja de cambio a Oscar Albrecht que no hace los amortiguadores y bueno a toda la gente que siempre nos da una mano la gente de la peña que todavía sigue bancando y a toda esa gente que siempre te da un plus para que vos puedas ir a correr seguro bueno Nico muchas gracias y nuevamente felicidades espero que sigas teniendo que sigas por esta senda que seguramente lo vas a hacer porque realmente tenés mucha capacidad bueno vale muchísimas gracias por la invitación y por todo gracias